Vamos a hacer un enganchadito más chéven Y lo vamos a dejar con el DJ un ratito Seguimos con esto que es así nomás Y lo vamos a dejar con el DJ un ratito Seguimos con esto que es así nomás Y lo vamos a dejar con el DJ un ratito Seguimos con esto que es así nomás Y lo vamos a dejar con el DJ un ratito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!